Hola a todos, soy el doctor José Javier Mendoza Velázquez, soy médico especialista en psiquiatría. Hoy con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, quisiera que puntualizáramos algunos puntos para encontrar claramente cuál es la importancia de este día en la vida normal de cada uno de nosotros. El suicidio es un fenómeno complejo, no viene de un solo lugar, hay muchos factores que hacen que uno tome la decisión de suicidarse y estamos hablando de la misma forma, no solo del hecho de suicidarse, sino también de recordar la conducta suicidosa, el que de repente a veces existen personas que tienen ideas de muerte y que tenemos que empezar a trabajar e identificar algunos de esos puntos y hacer que la gente se vaya dando cuenta que hay importancia en cada uno de estos puntos. Anualmente más de 800 mil personas se suicidan. En nuestro país aproximadamente 17.8 personas se suicidan diariamente. Esto de manera particular impacta en el grupo de 15 a 29 años, siendo la población más afectada por este problema, los hombres entre 20 y 24 años. Dentro de los estados en los que más representativamente esto es un problema están Chihuahua y Yucatán, que actualmente duplican la tasa nacional, seguidos directamente por Aguascalientes, Campeche y Colima. Y esto es una situación que a lo largo del tiempo se ha ido viendo, o sea, de manera particular, el incremento en suicidio en jóvenes y en adolescentes particularmente sigue siendo una situación que hace que nuestro trabajo en la prevención del suicidio se convierta en un imperativo global. La Organización Mundial para la Salud en el 2014 publica un informe en el cual prácticamente todo esto se dedica a sensibilizar y alentar a los países para considerar dentro de sus programas prioritarios algunos elementos que tengan que ver con la prevención del suicidio, ¿no? Asignar recursos y trabajar en la disminución de los factores de riesgo, ¿no? Que los factores de riesgo no son principalmente una sola cosa, ¿no? Sino son muchas cosas, o sea, y no son dependientes exclusivamente del individuo, como a veces uno tiende a creer, ¿no? O sea, no es la culpa de alguien. Es el resultado de la suma de muchas cosas que termina con la toma de una decisión en un momento de crisis. Un punto importante es, independientemente de lo que sea, el suicidio generalmente, y hablo generalmente, porque prácticamente es la mayoría de los casos, ocurre una situación de crisis. Y esas situaciones de crisis pueden provenir porque el paciente nunca tuvo la oportunidad de llegar a ser atendido en una instancia, ya sea de salud mental, no sé, comunitaria o en un hospital, porque a través del contexto existe todavía en la sociedad un grave estigma de creer en muchos puntos, que las personas que cometen actos suicidas son personas débiles, son personas en el caso específico de los hombres, son hombres que no están siendo suficientemente hombres, o es como un dato reservado a las personas de ciertas características, o incluso no relacionado exclusivamente a la enfermedad mental. Cuando sabemos que el 80% está relacionado a enfermedades mentales, pero hay un 20% que no. Y entonces es una situación muy importante, ¿no? E igualmente en situaciones de estrés como la que ahorita estamos viviendo, significan un incremento en esta percepción y en el incremento en la demanda, ¿no?, de estas ideaciones, ¿no? Entonces creo que estar viviendo una situación de estrés como la que estamos viviendo todavía es un factor de riesgo agregado. Si además la persona ha tenido traumas, ha sido víctima de violencia, de abusos, tiene conflictos en sus relaciones, conflictos laborales, incluso teniendo un trabajo, tiene conflictos dentro de su trabajo. Esto son suma de riesgos, ¿no? Y ya individualmente todavía hay un par de factores que hacen que la situación sea más compleja, ¿no? Como haber tenido intentos suicidas previos, igualmente tener un diagnóstico de un trastorno mental, pérdidas económicas recientes, pérdidas recientes, relaciones de pareja, pérdidas financieras se convierten en situaciones muy importantes y sobre todo, ¿no? Antecedentes, tanto como habíamos mencionado hace un momento, personales como familiares de personas con ideas de suicidas, ¿no? Bajo esta perspectiva creo que es muy importante que nosotros demos un minuto para pensar en el estilo. Si nosotros tenemos a una persona y si alguien cerca de nosotros en algún momento dado se siente solo y tiene la confianza de decírmelo, es importante responder. Es importante ser sensibles ante esta situación, validar la causa. Quizás no tengamos que validar el hecho de querer morir, pero sí tenemos que validar el hecho de que está encontrándose en una crisis y tenemos que visualizar y dar por sentado que yo también entiendo que estás pasando por una crisis y que cualquier persona en estas condiciones probablemente se sentiría igual. Sin embargo, vale la pena que nos tomemos un tiempo, reflexionemos, tómate un tiempo, respira, vuelve a observar las situaciones, tratemos de salir de esta crisis y ya después de la crisis probablemente el futuro se vea de una manera distinta. Es importante el suicidio. Hablarlo en todos momentos, en la casa, en la familia, en la escuela, en todos lados, ¿no? Y todos irnos preparando a tener sensibilidad porque probablemente esa persona que llega y me pide ayuda en ese momento yo le esté dando un día más de vida simplemente por escucharla. Agradezco su atención a esta cápsula y espero que nos sigamos viendo en otras ocasiones. Muchas gracias. Gracias.